qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes muy buenos días venimos con una lamentable partida fallece el cantante celso piña cantante de la cumbia sanpezoana sabemos que a los 66 años falleció en méxico piña es considerado como uno de los pioneros de la introducción a méxico de la música popular colombiana especialmente el vallenato desde que inició su carrera en la década de 1970 el músico y cantante mexicano celso piña es más conocido como el rebelde del arcordeón falleció el día miércoles en la ciudad de monterrey el también compositor y arreglista de 66 años murió a causa de un infarto poco después del mediodía informó su sello discográfico la tuna grog a través de un comunicado piña es considerado como uno de los pioneros de la introducción a méxico de la música popular colombiana especialmente el vallenato también fue uno de los primeros en fusionar la cumbia colombiana con otros ritmos como el hip hop el reggae el bolero el rock y más recientemente con la música sinfónica piña estuvo nominado en 2002 al grammy latino por sus discos barrio bravo el acordeonista como lo bautizó el escritor mexicano carlos monsiváis la última publicación en twitter del músico fue un vídeo de su tema más popular cumbia sobre el río suena que interpretó en un concierto en el auditorio nacional el principal recinto de méxico mientras que la secretaría de cultura del gobierno de méxico expresó sus condolencias a través de un tweet de la misma red social amigo de noticias lamentamos el fallecimiento del músico celso piña uno de los más fervientes promotores de la cumbia en méxico lo vamos a extrañar por todas sus músicas amigos de noticias yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo